Échale, chamacos, échale, chamacos, yo sé que se las sabe, se las sabe y caí de las chamacos. Díganse. El tema de ansia, chamacos. El tema de ansia, chamacos. El tema de ansia, chamacos. Los banderos, los banderos del sabor. Acabra los riñones del sabor. Acabra el lito, Vizcapalapa. Acabra los ciños, que sería su anotor. Acabra Chama, Ivete. Raúl Iberes. Arriba suave, chamacos Taranzoni, el barrio de la pandilla Basta para el atocito, el atocito pereza, goce Basta para Henry y Azucena Angelito Merea, Angelito Chiquita A esta para Pania, Raúl Ben Iberi A esta para Oego y Lorena Comadre Tirantes A esta para Geraldine y Azucena A esta para Antonio y el canchando A esta para sensación para el rango esta noche A esta para el caballo y el barrompo Saludos de esta noche Merea, suave A esta para Pani, mamasotas de la salsa A esta para el disco, Móvil Orbi A esta para el disco, Móvil Orbi A esta para el disco, Móvil Orbi De Camachalco A esta para el barrio de la pandilla esta noche La guanta de la entrada de la brecha El ruñe El negro Eniono A esta para el disco, Móvil Orbi A esta para el disco Llorbo Vamos a acabar con Mix, Barrio Brando de Tepito. y 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 ah y ah y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!